Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más, ven pa'ca, ven pa'ca y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más, ven pa'ca, ven pa'ca y ahora Gracias por ver el video.